Música Creo que de todas las imágenes que nos quedan, es esta. A sus pequeños cuatro años de edad, sosteniendo sus primeros juguetes. Proveniente de una familia humilde, un poeta con una honestidad difícil de olvidar. Uno de los pocos que han podido transcender su tiempo. En el tiempo que esta historia se une a la nuestra, comenzó sus primeros pasos en Manchester, bajo el nombre de Alexander. Alexander era un poeta conocido a nivel internacional. Por sus búsquedas, su poesía en los lincones, en las restijas, en las lejillas, en los huecos, en los muros, en las ciudades. Sus últimas palabras fueron halladas en los muros de las ciudades de Iztapur, hace algunos años, dos, tres años, si mal no recuerdo. Mira, yo a Alessandro me acuerdo que a Ale lo conocí, me acuerdo hace tres o cuatro años. Estábamos, estábamos tomándonos un café con Hernán, y Hernán me venía leyendo mucho su poesía. Y estábamos en un café que está muy cerca de por acá, café de Ipagolo. Y recuerdo muy bien que él se acerca caminando, y Hernán me dice, mira, él te va a cambiar la vida. Cuando yo lo conocí, lo conocí en la noche de Buenos Aires. Me acuerdo que se acercó a la mesa donde yo estaba, que estaba escribiendo algo, y él empezó a recitar, a recitar, a recitar poesía. Lo que me daba la sensación era que era como una poesía muy fluida, bien de barro, bien de filosofía de pueblo. Y terminó siendo como una escritura tan exquisita, que realmente me sorprendió, porque en un primer momento, cuando nos hablamos con Alessandro, me dio como otro tipo de impresión. Persona culta, viajada, estuvo constantemente moviéndose, y todo el tiempo encontraba escritura a través de las fisuras. Las fisuras, tanto de los ladrillos, de las estructuras, de la calle, siempre fueron como el motivo de inspiración para Alessandro. La ciudad no dice el su pasado, lo contiene como la línea de una mano, escrito en el espigoli de la vie, en el grigli de la finestra. Claramente, Italo Calvino citando a Alexander en la ciudad invisible. Por lo que contás de Buenos Aires, me acuerdo que acá, a dos cuadras, veníamos una noche muy borrachos con Aless. Y se había alargado un aguacero muy fuerte. Nos cobijamos bajo así como un escaparate de un kiosco, creo que estaba cerrado. Y me acuerdo que se puso a cantar un tango. Y yo digo, ¿de dónde sabes eso? Y me contó ahí que, claro, que se habían conocido ustedes en Buenos Aires. Sí, sí. Igualmente fue como que también... El tango era algo así como... Si uno después hace como la retrospectiva de la obra de Alessandro, se da cuenta que el tango en sí, como que la poesía del tango, es como hermana al tipo de escritura y al tipo de manera de abordar la vida. Sí. Eso es lo que creo. Él se fue por muchos puertos, ¿no? Como que la familia le quedó allá y él después estaba acá. No sabes dónde estaba después porque nunca lo sabía, nunca sabía dónde estaba. Tiene que dejar a Emilia, la deja como de una manera bastante como huyendo. Porque no había manera de solucionar esa diatriba que tenía entre lo que era su relación, ¿no? Por un lado, con lo que era la vida poética que quería llevar adelante. Que en realidad la llevaba día a día. Básicamente, creo. Básicamente, ¿no? Básicamente, ¿no? Emilia era, Emilia es, una gran poeta, mejor que su marido, Alex Ondra. Recuerdo obviamente las últimas cartas que me escribió fueron hablando sobre su cansancio, su desesperación, su profunda angustia por el abandono que había sufrido de parte de Alessandro. Su mensaje estaba arrojado a unas manos que no podía ver, su amor, ella decía, juzgalo tiernamente. Acá estábamos con Alessandro la vez que le dio el paro. Él me contaba que la poesía de Girondo, que la había descubierto allá en Argentina, le había generado como tanta profundidad. Quería que su poesía llegara a esos niveles y a ese grado de simpleza y profundidad. Pasó lo que pasó. Recuerdo que me dijo, vos pensás siempre Hernán que los muiscas fueron la vanguardia acá en Italia. Y nunca lo quise entender, pero después cuando empecé a adentrarme más en los libros, en la historia de Italia, y ver todo el aporte cultural y estético y arquitectónico que los muiscas hicieron acá, como por ejemplo, esta obra, para que el río fuera controlado. Los romanos no podían. ¿Qué le pasaba? ¿De ese lado? Los muiscas generalmente hablaban, me contaba Alessandro, de constante fluir del río, de que nunca uno iba a verse en el mismo río por dos veces. Y como que la escena y la esencia de lo que era la poesía, huisca, en este caso, era esa simple frase. El constante fluir. Y ahí te vas a dar cuenta que surgirá el verdadero significado de las cosas. Es la manera en la cual vos reconstruís a Alejandro y yo también. Y la policía lo detuvo porque estaba como tratando de buscarle una pareja así que se atendió. Había lo que... nos había dicho que él sabía que era el problema. Había una historia que se contaba sin fluir. Una historia que tenía que ver con el uso de las piedras y el movimiento de las rocas. Sobre todo en este río. Este río que estamos viendo. Y entonces él me acuerdo que me contaba que para levantar los muros, las paredes, para contener el agua, se extraían piedras de muy lejos. Y eran piedras especiales porque tenían que contener de alguna manera el avance del agua, el flujo del agua. Y él siempre me acuerdo que estaba muy obsesionado con las grietas, con esos intersticios. A veces algunas grietas se nos aparecen como espacios vacíos, como fracturas, como incluso desperfectos, imperfectos en la creación de un objeto. A veces algunas grietas no son más que un momento, un intersticio en el que podemos colocar un objeto o bien podemos colocarnos a nosotros mismos y esperar. El lugar preferido de Alejandro para escribir siempre fue esa escollera, donde está toda la gente ahí. Me acuerdo que veníamos varias veces, ¿no? Y tratando de evitar así el chancho del tren acá, en la estación de Neptuno, veníamos corriendo, pasábamos por el supermercado, comprábamos un vino blanco dulce y dale con la poesía, y dale que te hablaba, que te decía, y que te hablaba, que te decía. También ahí siempre solía escribir. Le hablaba de Emilia también. Ella quedó ya en Inglaterra. No sé si te lo conté. Me había contado que Emilia había empezado a hacer danza. Me había dejado sus estudios. Me había cansado de la sociología. Lo que tiene, en realidad, lo que es importante, tenés en cuenta, es que Emilia nunca abandonó su vida. Y Alessandro eso no lo pudo comprender. Esa piedra, que destaca de entre todas las piedras de la escollera. Una vez con Alejandro escribimos unos haikus acerca de esa montaña, y trajimos unas piedras. Las piedras coinciden con la piedra de la escollera. Las piedras tienen grietas. Esas grietas parecen encontrarse siempre en los bordes, en las profundidades. Alessandro, acá, ya como en la última parte de nuestra relación. Como en los últimos momentos, porque estaban como bastante atormentados. Me había contado que los muiscas tenían esa creencia de que existía la inmortalidad. Entonces los muiscas venían acá al Vesubio y se arrojaban. Me acuerdo que estábamos tomando un vino blanco, dulce, que nos habían traído de Montefioscone. Y me miró, y me acuerdo que había brindado, y para probar esa teoría, ¡pum! salió corriendo. Tiempo después, me llegó un mensaje de Emilia que me comentaba que se habían juntado y Alessandro se fue de viaje a Bali. Esta fue la última vez que por lo menos yo tengo en claro cuando lo vi. Sus palabras nos unen en este tejido con fisuras y carencias, que se entrelazan momentáneamente con nuestra vida. No encuentro otra imagen más cercana a todo lo que fue y todo lo que pude traicionar. Gracias por ver el video.